La vida de la vida Si es posible, frente a una copa de vino Brindo por toda España y por todos los países en paz Cuando sonaban las doce una copla de agonía Lloraba la zarzabora Más nadie daba razones ni al entréngulo y sabía De aquella pena traidora Era una nocia al levante y yo le fue a buscarle a una mujer Cuando la tuvo delante y yo le se dijeron no sé qué De aquello que hablaron ninguna sabía Mala zarzabora lo dijo llorando En una coplilla que pronto acorrió Y que ya la gente la van publicando Lola no va a ir borreo Lola no habla en inglés Lola sí barca chondeo De una juerga y un saber Yo soy una clavellina Reviada en bando Y en Madrid y en la Argentina Arco la revolución Ole, ole, ole y holanda Donde voy tengo salero Y me llevan en volanda Los visitos con tomeros ¡Ay, pena! Ven y tu papena ¡Qué pena! ¡Ay, pena! Ven mi corazón ¡Ay, que me corre por la ¡Pepena! ¡Qué pena! Con la fuerza de un ciclón Él lo minta con un nubla de tinieblas y de penas, es un fotruguesco reo que no sabe dónde va. Es un desierto de ade, de pena, de pena, hay en mi gloria no pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita pena. Por no contar cuánto te quería fui de boca en boca, una mañana cerré mi casa pa' no verte más, y me acorté con tu recuerdo y en aquella alcoba, que fue testigo de un instante de felicidad. Ay, eres sana, yo soy eres sana, y en la tierra donde nací, intento lo más gana, por ser mi tierra y gana, hay laguna donde nací, laguna donde yo nací, ay eres sana, ay, 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 gitano es un vaso de vino y un rayo de sol, gitano es un hombre callado que siente el dolor, gitano es un hombre que grita si tiene razón, gitano es aquel que busca el amor, gitano es usted, gitana soy yo. Que tú no puedes llenarme de amor, que tú no puedes llenarme de amor, que tú no puedes llenarme de amor, que tú no puedas llenarme de amor. En el mundo no ha nacido nadie con más poderío que esta lola de Jerez que en su carita morena lleva lágrimas y penas el secreto de una vela y el secreto de un querer pero con mi poderío me olvido de mi tristeza y levanto la cabeza y doy al mundo alegría y cuando levanto el brazo y suena fuerte el aplauso se me alegra, se me alegra la luna La agua y martillo a la vez son cosas del ojitado que con el yunque en la mano van forjando un corazón un corazón de colores con penas de mal de apoder hambre, miseria y dolor Quiero tenerte de dos y días que nunca falte de la vera mía Mi pelo, con la negrura de un lobo en la sombra es un cuchillo que el beso me rompa Mi pelo, mi pelo negro